Encuesta de opinión, ¿este joven logró su cambio físico naturalmente o se chuzó para conseguirlo? En este caso, a mí el factor más determinante es este que dice acá abajo, 6 meses. Porque vamos a ver que el cambio que él realizó, a ver, si bien es alcanzable naturalmente, yo pienso que por ahí en un poco más de tiempo sería mucho más claro, pero fíjense lo que es la espalda, es como quedando masa muscular integralmente, en los brazos, pecho, en todos lados, ¿sí? Y si bien, por supuesto, puede ser que tenga buena genética, que responda muy bien y demás, para mí el factor de 6 meses es lo que lo convierte en muy sospechoso. Usted, por supuesto, déjenme en la caja de comentarios qué es lo que opinan al respecto.